... Paola Ferrari, jugadora del Sawyer Bondia de la Liga... ...bueno, perdonen, mejor que nos lo cuente ella misma. Bueno, yo soy Paola Ferrari, nacida en Paraguay, tengo 26 años, soy una jugadora que aporta un montón al equipo, trata de dar lo mejor de mí siempre, tiro de tres, puedo penetrar y bueno, lo que el entrenador quiera y estoy para ayudar. Luchando cada jornada con Gisela Vega por conseguir el MVP, se nota que está en un momento de confianza plena. Bueno, yo creo, ya te digo, llevo ocho años en la Liga Española, creo que he currado un montón para llegar a donde estoy ahora, que tengo la confianza plena del entrenador, de mis compañeras, y cuando uno tiene la confianza del equipo entero, puede sacar lo mejor de sí, por eso hay partidos que salen buenísimos, y nada, eso, el trabajo llega a todo esto. Viene de anotar dos, cuatro, ocho, uno detrás de otro, hasta 30 puntos en la pasada jornada de la Liga Femenina. Paola, cuéntanos tu secreto. Trabajar, creer, y soy una de las personas más competitivas que puedes conocer, así que simplemente trabajar y querer llegar a lo más alto que se puede. Balance positivo de victorias, juego atractivo, los resultados acompañan al Sawyer, buen día. Nada, me llevo súper bien con mis compañeras, me encanta que el equipo esté unido, eso es una de las claves del equipo en general este año, que el equipo es súper unido, y bueno, yo pues tratar de pasármelo bien, y siempre, uno cuando está feliz fuera, rinde en pista, y eso es lo que me pasa a mí en Sawyer. Atentos con Ferrari, porque se avecina en curva.